Los Tau son enemigos peligrosos y ningún servidor del imperio puede permitirse el lujo de menospreciar y subestimar sus habilidades de combate. Siempre sienten predilección por el combate a largo alcance, pues los Tau piensan que el combate cuerpo a cuerpo es una muestra de barbarie de las demás razas. Es por eso que difícilmente observaremos a un Tau en combate cuerpo a cuerpo, a menos que la situación lo requiera de esa forma. La casta del fuego centra la potencia de fuego en sus armaduras de combate, vehículos bipodes con retrorreactores y que unen una gran capacidad de movimiento con resistencia y potencia de fuego. Estas armaduras son capaces de desplegar una ingente cantidad de armamiento pesado y son prácticamente invulnerables a las armas de pequeño calibre. Sus tanques poseen tecnología gravítica y pueden resistir una alta cantidad de castigo. Además, son ágiles y poderosos, destacándose entre ellos el uso del acelerador lineal, un arma terrible que también puede verse en las armaduras de combate XV-88. En ocasiones muy contadas se han observado miembros de la casta etérea sobre el campo de batalla y en esos momentos, según los informes militares, se han observado que los guerreros de la casta del fuego Tau luchaban con una determinación y un coraje muy superior a los habituales, obnubilando así a las fuerzas imperiales. Podría aventurarse que estos individuos representan el deseo individual de cada Tau por obrar en aras del bien supremo de su raza, y aunque no son líderes militares, su presencia resulta firme e inspiradora para el ejército. El único aspecto donde los Tau muestran una cierta debilidad es en su casi nula aptitud para el combate cuerpo a cuerpo. Parece ser que los Tau consideran este tipo de combate como algo brutal y poco civilizado, que debe evitarse siempre que sea posible. De hecho, varios comandantes de la guardia imperial piensan que si se logra entablar combate cuerpo a cuerpo con los Tau, la victoria está casi asegurada, pero a veces esto pudiese suponer un gran error. En la batalla, los Tau no son ni más diestros ni más fuertes que un humano, pero su falta de entrenamiento y su adversión y repulsión por el combate cuerpo a cuerpo les hace vulnerables a enemigos que se busquen dicha confrontación. Incluso las armaduras de combate, con su intimidador tamaño y poderosa fuerza, harán todo lo posible para evitarlo. Naturalmente, el rechazo hacia las tácticas de combate cerrado y cuerpo a cuerpo también se ve reflejado en lo poco preparada que está la tecnología Tau al respecto. El ejemplo más claro es que a los Tau nunca se les ha ocurrido las ventajas y utilidades de las armas de energía, las cuales podían recrear fácilmente los modelos imperiales, pero su fabricación y uso implicaría caer en la barbarie, pues una raza avanzada y sensata no tiene motivos para brutalizar la guerra de tal modo. Para solucionar esto, los Tau han incluido en sus fuerzas militares soldados y mercenarios de las otras razas pertenecientes a su imperio. Los más conocidos y famosos de esos auxiliares son una raza alienígena conocida como los Crots. Estos mercenarios son una raza feroz y caníbal que destaca en el combate cuerpo a cuerpo y que lucha junto a voraces a huesos y grandes bestias arma. Solo por su conducta, estas criaturas ya deberían ser destruidas, pues a menudo se alimentan de la carne de sus adversarios caídos. En cuanto a la tecnología, la casta de la tierra es la responsable de la construcción, mantenimiento e investigación de toda la tecnología Tau, y precisamente gracias a sus innovaciones, su imperio se ha ido expandiendo con tanta rapidez. Se debe tener en cuenta que es una sección de la sociedad especializada y totalmente dedicada a estas facetas. Se podría decir que son parecidos al Adeptus Mechanicus, pero no con tantos recursos como este último. La tecnología militar de estos alienígenas es extremadamente avanzada y su armamento está formado principalmente por una mezcla de plasma de alta energía y armamento láser por inducción. Un ejemplo es la extraordinaria potencia del acelerador lineal, presente en algunas armaduras de combate o en algunos tanques. Por otra parte, una tecnología gravitatoria similar a la de los Eldars, es ampliamente utilizada por los Tau en prácticamente todos sus vehículos. Esas bases tecnológicas también son aplicadas a usos no militares y se encuentran frecuentemente en mundos Tau, en los que se permite circular a los humanos. Determinados objetos de la tecnología Tau están ahora en posesión del imperio, principalmente equipamiento agrícola y de construcción. Confiscado en los mundos fronterizos a los colonos que han comerciado ilegalmente con los mercaderes Tau, cosa que al parecer es bastante habitual. Esta tecnología ha sido llevada a Marte para un análisis en profundidad y se espera que los adeptos del dios máquina sean capaces de desvelar sus secretos. Sin embargo, el verdadero punto cojo de la tecnología Tau es su incapacidad para realizar largos viajes intergalácticos. Son incapaces de viajar a través de la disformidad y aunque se cree que podían desarrollarlo a partir de los datos imperiales, no parecen dispuestos a arriesgarse a utilizarla. En general, se debe a que su raza no contiene individuos psíquicamente activos, pero razas aliadas y afiliadas dentro del imperio Tau, como el caso de los Nikasar e incluso los Krod pueden viajar, aprendida dicha habilidad de los orcos con esos métodos, pero se especula que es un dato que se mantiene oculto al imperio Tau. Las naves Tau solo pueden viajar pequeñas distancias y son guiadas por un sistema de guías con balizas, las cuales se encargan de indicar el rumbo que deben seguir. Esto ha contribuido a que el imperio Tau no se haya expandido tanto. Sin embargo, siguen siendo una raza dinámica y sus fronteras son cada vez más amplias. Finalmente, los Tau presentan una imagen pacificadora y benevolente en un universo crudo, violento y mortífero. Eso no quiere decir que ellos sean menos duros o más amables. Están basados en su ideal del bien supremo, y el bien supremo ha de ser acatado por todos para que el universo pueda sobrevivir, convivir y prosperar. Así pues, autoimponiéndose la tarea de salvar el resto de equivocadas políticas, los Tau están en una continua expansión, con prudencia y precisión, que está arrebatando los mundos fronterizos del imperio de la humanidad. En ocasiones, causando rebeliones, en otras, por medio de la diplomacia, en otras, por medio de la brutal guerra. Cualquier método, si tiene como fin esa idea del bien supremo, suele tener cabida a pesar de que los Tau siguen empeñándose en no mostrar una imagen específicamente hostil. Estos avances y estas actitudes han obligado al imperio de la humanidad a considerar una amenaza seria al imperio Tau, una amenaza contra la cual ha de actuar a la defensiva, pues en la galaxia hay peores males que los Tau, más despiadados y que no dejan de acosar a la humanidad. El imperio aniquilaría si pudiera al imperio Tau, pero no dispone de los recursos necesarios para ello. Los Tau lo saben y lo aprovechan de la mejor manera que pueden. Y hasta este punto, dura esta gran saga de los Tau. Espero que estos 5 videos hayan sido de tu total agrado. Por supuesto, no olvides suscribirte, comentar, compartir y darle like si este video ha sido de tu total agrado. Solo queda entonces una pregunta que debemos hacernos, y que quiero que respondas en la caja de comentarios si es posible. ¿Crees que los Tau puedan adueñarse de la galaxia en un futuro lejano? ¿O crees que, por alguna mala jugada del destino, otra raza se encargará de exterminarlos? Y de ser así, ¿qué raza crees que vaya a hacerlo? Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!